Todos los países que se hayan votado en Chile en medio de una pandemia con lo difícil que es y que se haya hecho tan bien, me parece que es un ejemplo de cómo los países construyen su futuro, zancan sus diferencias, no con violencia sino que con un papel, con un lápiz y poniendo la paja en los pequeños. Lástima que sea una democracia que mató a 42 personas allá, eso no es una democracia. En una democracia no matan a personas ni tampoco lo dejan ciego. Por salir a manifestarse, 600 personas quedaron ciegas y que le quitaron un ojo, le sacaron un ojo. Eso no es democracia, eso no es estar en un país democrático. No es democracia una dictadura como ustedes saben. Es que es una dictadura finalmente, si recién se salió a las calles por pedir algo justo y que eso signifique que le quiten un ojo, que le tiren balas, eso no es democracia. Eso no es democracia. Pedimos para que no existan dictaduras en el mundo. Claro, ojalá. Bueno, es lo que vinimos a hacer acá. Es lo que vinimos a hacer acá. Como en Chile, como en la dictadura en Chile. Aún se mantiene. La dictadura en Chile, como en Chile. No, 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 no.